Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es perdiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, Zumba, peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, Zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, tú pediste más, no hables más, dímelo, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, Aviso de tsunami, te pendientes, todo el mes conmigo te lleva a la hora, Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, ma y me gusta como vacila, vale lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parece antena y los tenias haciendo fila, eso dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia, tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, ajá, tú pediste más, no te más, dímelo, ajá, tú eres atrevida, alas de mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame, que tira, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si bien le tú te vas conmigo Ulfie Romer